Yo soy como la rosa, a veces roja, cuando me pongo pasional. Hoy estamos internacionales, regresamos a las andadas a hacer entrevistas y vámonos a Colombia, que últimamente me sigue por todos lados. Nati Botero, qué delicia estar aquí contigo, espectacular tu casa, espectacular tu lugar, tiene una herida divina, tus perros, te felicito, vivíos en un lugar hermoso. Qué cosa, gracias, después de todo el guayabazo. En medio de esta ciudad tan caótica tienes un pedaqueño paraíso. Eso es algo, y tú otro paraíso, ya vives en la playa, pero ahorita entramos en temas. No, paraíso, sueño como a él. Oigan, pues estoy súper contenta de tener a Nati Botero. Uno, soy fan, amo su música, tenemos como esta cachondería y esta sangre caliente. Toda tu música tiene ritmo, toda tu música te pone a bailar, toda tu música tiene mensaje. Dices lo que se te pega a la gana, eres de las mías. Cantante sin pelos en la lengua. Total, no, total. Esto siempre ha sido mi moto, mi inspiración, es hablar sin pelos en la lengua, ser muy directa. Me ha costado trabajo en este mundo machista, en este mundo de minorías. Pero bueno, hay que siempre seguir empujando, empujando, empujando para seguir haciendo un cambio en este mundo. Oye, me encanta tu sombrero. Yo también payaseo un poco con el sombrero. Sí, divino, divina. Bueno, pues me encanta que hayas podido venir aquí a la casa a platicar un ratito, porque es lo que hacemos aquí y lo compartimos con la gente. Ya entraste a este territorio y ahora vas a tener que soltar todo lo que tengas que soltar. Pero es light, aquí nada más hablamos de lo que a veces a la gente le incomoda en cuestión de diversidad, de libertades, de sentirse uno bien, de vivir mejor, de asumir la edad de los tones. Porque bueno, como espíritu libre, pues ya leí por ahí que eres de los tones. Eres tona. Treinta, cuarentona, cincuenta. Soy tentona, soy. ¿Eres tentona? Tentona. Tentona no es mucho, pero ahí vamos, ahí vamos creciendo las cuchecas. Bueno, bueno, platícanos un poquito de tu carrera, un poquito de tu música y después vamos directamente al sencillo que estás promocionando, que es... Rosa. 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 Pero el video tiene muchas cosas vino. Sí, vino. Y la canción de vino me encanta. Ay. Y el juego de palabras también. Ay. Vayan tomando nota para que googleen o para que en YouTube escuchen su música. Busquen vino. Vino. Rosa. Busquen rosa, que es el sencillo. Te quiero mucho para que sepan cuál es. No me dijo que dijera al respecto, pero grabó una canción con Amantititita, que está muy buena. Ella y Amantititita en la canción y todo. Pero ya te dejaron. No vamos a lo van. El siguiente sencillo va a ser el de Amantititita. Pero bueno, en este momento estamos promocionando mi esencia, mi disco. Lo sacamos con Sony después de, mejor dicho, luchar para que pudiéramos sacar ese disco porque mi primer disco fue con Sony y ya los segundos dos independientes. Apoyemos la música independiente también, ya saben. Entonces, bueno, fue duro, pero ya como que Sony México dijo, listo, vamos a sacar todas las canciones, las mejores canciones de tu carrera y las vamos a poner en un disco. Y así fue que hicimos mi esencia, este disco, que lo pueden conseguir en Spotify, en iTunes para que lo escuchen. Ahí es donde pueden escuchar toda la canción. Descarguen todo. Descarguen todo. Y bueno, es que es lo bueno Spotify, que ya no tienes que descargar, sino simplemente es streaming. Entonces ya yo recibo un centavo por cada vez que tú oyes mi canción. No, yo no sigo que lo descarguen de iTunes más a la antiguita porque son 15 pesitos por canción. Y oye, es que hay que apoyarla a cabo. O sea, era justo lo que estábamos platicando. Que me encanta como dices, yo siempre fui un espíritu libre. Lo que deseamos ella y yo. Acabo de salir de una operación de columna vertebral que estuvo un poco heavy, pero en tres semanas ya estoy como sin nada, la verdad. Y fue un aviso de esas veces en las que uno se queda atorado, se compra una historia que no es la propia, ya sea sentimental, laboral, y llega un momento en el que las emociones se enferman al cuerpo y te avisan y te dicen, o le cambias o te tiro para abajo. Pero totalmente, pero totalmente. Bueno, pero yo creo que yo ya estoy conectada con muchas, muchas cosas. Pues siempre en la vida uno puede llegar a otra vez a caer, pero en este momento estoy como en un periodo como tan de conexión con los espirituales, estoy como por encima del bien y del mal. Siento yo, terminé con mi novio cinco años, una relación muy, muy linda, pero como que yo decía, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Para dónde vamos? Y entonces se acabó, pero me siento tan bien porque tú dirías, bueno, ya 36 años, pues, o sea, sin, sin. No, no, vamos con los tonos otra vez, no se compren los números de la edad, los límites se los pone uno nada más. Y nada, y ha sido espectacular como que otra vez sentirme libre, conectada con mi música, conectada con lo que realmente soy, no como en una pareja, porque en una pareja tú ya eres parte de la pareja, tú eres la mitad de la pareja, pero cuando estás solo vuelves a ser tú completo, y me siento, wow, espectacular, y de pronto empiezan a llover y a llover y tal, esta cantidad de hombres. ¿Verdad? Que yo diga, pero ¿dónde está saliendo? Yo sí le pido a Dios de vez en cuando, que por favor, me mande un poquito. Pero es la verdad que... Es un puestón. No, la verdad que ha sido lindo. ¿Te gustan más chicos o más grandes? ¿Los hombres? Me gustan todos. La verdad me gustan todos los hombres. Entonces, me gusta que han llegado hombres súper espirituales, súper conectados con la belleza del mundo, súper inteligentes, no, son muy afortunados. No es que haya nada de serio. Súper tántricos, ¿está bien? Tántricos. Tantrito, tantrito, no más tantrito. Súper tántricos, y no sé, me siento como que son pequeños regalitos por haber sido tan fiel cinco años, por haber sido tan entregada, locamente apasionada. Y haber trabajado tanto en esa relación, ¿no? Como que nunca pensé en nada diferente. Yo creo que lo único que se te olvidó por lo que dijiste, era seguir siendo 100% tú y no volverte la mitad de la relación. Porque es cuando uno de repente se cansa de tener que privar partes de ti o de ceder de más o de... Pero tú eres psicólogo, ¿no? No, pero bastante maderadito por la vida y como que de repente me entiendes. Sí. O simplemente... Ser tú. Sí. ¿Y por qué cambia? Porque no es lo mismo la persona que inicia una relación con la que pasa después de cinco años y quizás la que termina, porque todos cambiamos. Sí. Entonces no puedes pretender andar con la misma persona durante cinco años, ni tú ser la misma. Y si no se adaptan a esos cambios, a lo mejor cada pareja es distinta. Cambia las cláusulas del contrato. Ah, exacto. Y es más bien respetar, serle fiel a las cláusulas de cada pareja ponen. Sí. Exacto. Entonces, bueno, estamos en ese proceso de descubrimiento, de crear nuevas cosas. Entonces este disco es espectacular porque también es el cierre de un ciclo, como decías tú, de diez años de carrera, ya diez años desde que la sé, te quiero mucho, te quiero para mí. Esa canción que es tan deliciosa y tan erótica y tan afrodisiaca que ya son diez años desde que la lancé, entonces ya es como una nati, bueno, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Ahora qué viene? Entonces todos estos temas que todavía están en el disco son temas que hice cuando era una nati más insegura, ¿ahora qué voy a proponer? Qué rico. Sí, entonces viene todo este proceso de nueva creación, de nueva música, de meterme mucho también en la parte audiovisual. Tengo un proyecto que quiero. Me encantan tus videos, visualmente son maravillosos todos y además son interesantes. Sí. ¿En cuál es en el que te vistes de fría calor? Ese es vino. Que vemos la parte mexicana. Mira, 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 mira. Te viste de mujer, ¿no? Te tengo estudiadita toda, no creas. Ya, más me gusta tu música. ¿Qué te gusta decir en la música? Bueno, me gusta hablar mucho de las cosas que a veces pensamos que no podemos decir, como por ejemplo, la sensualidad es muy importante para mí, la sexualidad de la mujer, conectarme con mi interior, con cosas, además me parece que cuando tú eres realmente honesto, eres chistoso. Sí. Porque realmente, pues es que la vida es tan ironía. La vida es para reírse, es de buen humor. Si no, no sí. Entonces me encanta ese tercer, ese doble sentido, tercer sentido que tienen las cosas que siempre se va hacia, hacia que todo es jocoso y divertido. Como la canción de vino. Como la canción de vino, como la canción de la lengua, como la canción de te quiero mucho, como la canción de... Todas tienen un poco de humor y de prepotencia y de... De descaro, él es medio descarada. De descaro, de descaro. Por eso le caes bien por descarada. De descaro, exacto. Y eso es lo que quiero seguir trabajando, esa descarada, exacto, descarada es una buena palabra. Sí. Para encontrar realmente quién es uno, ¿no? Porque yo sí pienso que soy descarada, vivo en una playa en la mitad de la nada y todo el mundo dice, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Pues sí, soy descarada, simplemente hago lo que quiero y trabajo durísimo por conseguirlo. Porque eso sí, si eres descarado y flojo, pues no llegas a ninguna peregría, pero si eres descarado y trabajador, pues todo el mundo va a decir que eres un demente. Descarada y un poquito majadera para muchos. Pero por lo menos te respetan porque eres disciplinado. Es muy importante la disciplina. Yo trabajo mucho y me encanta, me encanta compartir, me encanta estar con gente, me encanta lo que tú decidas, somos comunicadores. Y bueno, de eso se trata ahora mi vida. La verdad que siento que las ciudades nos están consumiendo, siento que tenemos que estar más en contacto con la naturaleza, lo que tú decidas también de tu espalda, de estar sentados al frente de un computador todo el día, solamente las poses, las cosas que tenemos que hacer, tenemos que hacer yoga, tenemos que abrir nuestro corazón. Por eso los invito a que en la naturaleza hagan yoga, todo lo que yo estoy viendo ahorita que está increíble allá en la playa, me conecta mucho, me conecta mucho. Y bueno, también ojalá salgan canciones que ayuden a la gente y los vuelvan más seguros de sí mismos, más enamorados. Hay que enamorar, como dice nuestra amiga Luis Hey, enamorate de sí mismo, que es el único, el único romance que dura toda la vida. Si usted está tronado de su vida y está bien malito ahorita de la cabeza, también, otro, descarguen a Luis Hey, por favor, compren los libros de Luis Hey, usted puede ganar su vida, sí puede. Oye, ¿y no te enfrentaste? Yo sé que está avanzando mucho en cuestión de derechos LGBT Colombia y todo, pero todavía hay como bastantes resistencias. Y en todos tus videos, tú siempre o te vistes de hombre y sales con otra chava vestida de hombre, jugas mucho con esta historia de roles sexuales. Y es que para mí eso es mi vida, mi vida ha sido trabajar mucho en la pareja y cuál es el rol. Soy una mujer muy independiente, no me gusta ser sumisa, no me veo cocinándole a un hombre, no he dicho, y haciéndole masajes porque... Nomás te las meriendas. Me encanta, me encanta, me encanta poder encontrar esa igualdad. Entonces, por eso juego tanto con los roles y por eso me gusta tanto tener tantas amigas y tantos amigos también de la comunidad porque siento que todos estamos cuestionándonos mucho en este momento dónde está el hombre, dónde está la mujer, cuál es la pareja perfecta, qué es lo que necesitamos realmente y creo que ya pasó eso de que el hombre tiene que ser así, la mujer tiene que ser así, ta, 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 ta. Entonces, todo eso me lo cuestiono y juego mucho con eso porque además vengo de una familia súper católica, apostólica y romana, donde nunca me hablaron de masturbación, nunca me hablaron de nada de eso, nunca me hablaron de que, bueno, pues que a uno hay veces le puede gustar a alguien del mismo sexo. Eso era todo como pecado. Entonces, cuando tú llegas al mundo y te tienes que confrontar con la realidad de las cosas, te das cuenta que las cosas son muy diferentes y que hay que ser de mente abierta y que cuando entre más de mente abierta seas, pues más vas a poder amar, vas a poder estar feliz, porque si no tú mismo estás adentro, ya no hay contradicciones. Entonces, eso me ha gustado mucho de la comunidad y además que las canciones que he hecho por alguna razón tocan mucho en la comunidad, yo creo que por lo descaradas que son, porque la gente quisiera también poder decir, hazme el amor sin control, no sé, vino vino, y luego se vino, y luego se vino. Y decimente hablar de esos temas como che, chúpame el corazón, o che, todas estas vainas que salen en mis canciones, que es una forma de hablar como sin pelos en la lengua, la de la marihuana, cuba, van a sol y marihuana. Entonces, seguir siendo una embajadora de lo que no se puede decir, eso es lo que siempre me gustaría seguir siendo. Si crees que no existe un lugar para ti en la vida, invéntatelo, créatelo, o sea, no esperes que nadie te lo haga. Bueno, esa es mi canción mucho más, no sé si la hayas oído, esa no es tan chistosa, porque eso es precisamente sobre una relación, digamos yo, ahí era de laboral, donde no me valoraban, y mucho más es la canción que les escribe. Uy, cantidad de gente se identifica con eso y no se escribe sobre eso. Sí. Como no me valoran, no se dan cuenta quién soy, será que me voy, será, y las relaciones más que todo, no te valoran. Entonces, tú empiezas poco a poco a bajarte, a bajarte, a bajarte, para poder estar al nivel, porque lo que quiere la otra persona, o el jefe, o el novio, es que tú te bajes, porque tu brillo los opaca a ellos. Entonces, hay un dicho muy lindo y es que el mundo no quiere verte opacado. Tú viniste acá a brillar. A brillar. Entonces, eso es lo más importante, como no dejar de brillar. Y tu intuición te va a ir diciendo, por aquí es, por aquí es, por aquí es, así te cueste. Además, estamos en luna de cuarto menguante, que es cuando la luna, una semana después de la luna llena, es cuando, y ahorita viene un eclipse, hay una cantidad de cosas, entonces, ahorita es cuando tenemos que soltar todo eso que nos cuesta mucho trabajo. Ahorita vamos a estar súper aferrados porque viene un momento de liberación, ese 8 de marzo gigante, donde vamos a soltar todo, pero el que tengas un susto de soltar, le va a pasar mucho trabajo. Suéltese, aunque necesite estirulapasa o lo que sea, no importa, o sea, ya suéltese si no quieres seguir atorado en la vida. Pero, bueno, no te voy a quitar más tiempo. Suéltalo, que te hace sufrir, suéltalo. Sí, suéltalo. Mi modo, se vaya. Si se va a tuyo, no era para ti. No era para ti, ya. Y vuelve algo mejor, y si es para ti, vuelve luego, cuando tú ya estés mucho más en tu centro y conectado contigo, mismo lo que tú me decías. De estas mujeres son de las que si yo hubiera sido buga, verdaderamente me hubieran interesado. Inteligente, guapa, bonita, cachonda. Es la embajadora de la libertad con buen humor. De verdad que vale la pena que se muetan a todas sus redes sociales, los que todavía no han entrado, escuchen su música, los va a poner de buen humor todos los días, los va a hacer reír, y si ustedes son de esos descarados, un poco inadaptados, sin pelos en la lengua, definitivamente con esta mujer se van a identificar más tarde. Ay, muchas gracias, me encantó lo de embajadora, la libertad por siempre, libertad, amor, los amo, qué delicia que estén aquí. No, dejen de comprar mi disco Mi Esencia para que escuchen todos estos 15 temas que he compuesto por este largo de mi carrera, la canción de Mandirititita va a estar buenísima, el video lo estamos haciendo ahorita. Ya, ay, qué padre. Y bueno, te espero en Palomino, en la Sierra Nevada de Santa Marta para que vengas a conocer Casa Coraje. No, yo estoy contento porque este año sí voy a ir a Colombia de menos dos veces. Bueno, entonces bien. No, 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 Colombia y yo tenemos algo y me están llamando para trabajar y tengo muchos seguidores y ya me volvieron conmigo. O sea que sí, sí la vamos a armar. Bueno, ya te invitamos a Teatrona, que vayas a bailar y después te llamamos a Andrés Carne de Red y después te llamamos a la Sierra Nevada a Santa Marta para que te broncedes desnudo. Eso, me encanta. En un río que hay. No quieres andar en bolas, de verdad. En un río que hay, que cae al mar, entonces tú estás entre el agua salada y el agua dulce. Mejor dicho, ahí si no se alinean tus chacras, estás jodida. Está increíble. ¿Tus redes sociales? Bueno, mis redes sociales, arroba Nati Botero, no dejen de seguirme en Twitter y en Instagram y en Facebook, arroba Nati Botero. Nati con Y. Y mi página web natibotero.com. También acuérdense en el Disco, Spotify y iTunes, mi esencia. Ese es el que tienen que comprar porque ese es el que está exclusivo para México, no está ni en Colombia ni nada. Y bueno, está lleno de sorpresitas muy lindas. Yo voy a poner los links exactos de descarga debajo del video. Y también dentro del blog salvadornuños.com que es en donde guardamos todos estos contenidos y podemos poner más links, más cosas como interesantes para que la gente descargue, siga y se divierta. Perfecto. Pues nos vemos Nati. Me quita el sombrero. ¿Te chupo con este también? No, mira, me está chupo. Hagamos cambio de sombrero. Ay, nos puede tomar una foto. Vamos a tomarnos una foto. Ok, selfie, este, delante. De todos. ¿Listos? Caldas, soledad. Ok. No sé si parezco tachuela o tuchillo. Divino. Guapísimo. Bueno, pues ya nos vamos. Este, nos vemos para la próxima. Suscríbanse al canal, obviamente, y déjenos aquí debajo todos sus comentarios. Con este guapísimo. Los queremos. Bye. Bye. ¿Creen que a esta mujer la vamos a dejar sin mover la cadenita? Cuidado si me tocas que te puedo hacer llorar. Me gusta que en el real te guste llorar. Cuidado si me tocas que te puedes lastimar. Dulce. Tú me quieres ver suave, te voy a querer suave. Yo soy como la rosa, a veces roja, cuando me pongo pasional. ¡Gracias!